Música Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una flebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás bien Rino con las valenciagas Corredos de envergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya karma Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Te pego yo le voy a cobrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal Yo le voy a cobrar ¡Suscríbete al canal!